Buenos augurios se prevé para este año en el sector textil y es que las exportaciones a nivel internacional han incrementado y se espera que este nuevo tiempo se mantengan en esta misma tendencia. Bueno, para el sector textil maquilador 2019 fue un año excelente, en tanto que aún cuando todavía no hay cifras de cierre, pero las exportaciones totales entre lo que es textil y arneses estimamos que se va a cerrar con alrededor de un 5 o 6%. Por otro lado, las exportaciones textiles al mercado de los Estados Unidos crecieron en alrededor de un 12%. Ese comportamiento de exportaciones de Estados Unidos yo no lo había visto en los últimos 15 o 20 años. Consecuente con este incremento en las exportaciones también se ha dado un repunte en la generación de puestos de trabajo. En términos de inversión, aún cuando tampoco tenemos todas las cifras de cierre, pero también estimamos que fue un año interesante. Los objetivos de la industria se centran primero en proteger los puestos de trabajo permanentes y seguir creciendo. Asimismo se espera que siga en incremento los empleos en el rubro maquilador, ya que se registraron más de 160.000 oportunidades laborales. Sí, no, los puestos permanentes son 165.000, esperamos crecer en alrededor de unos 10.000 puestos de trabajo adicional. ¿Pero en algunas maquiladoras? Absolutamente no, la industria textil maquiladora es la industria que refleja el mayor cumplimiento en el tema salarial. Ya incluso hay un pacto plurianual de cinco años, ya corrió el primer año. Enfrentamos el mejor momento en este momento de las relaciones laborales. ¿Quiere decir que hay buenas esperanzas para este 2020? Siempre tenemos expectativas positivas. Cae mencionar que el rubro de la maquila invirtió cerca de 300 millones de dólares, es decir, 7.350 millones de lempiras, donde se generó solo el año pasado 18.000 nuevos empleos, cifra que se debe redoblar este año 2020. En Cámara Isaac Asco, Lili Valladares, Noticias. ¡Gracias!